Colorea los paréntesis, las llaves y las indentaciones en tu código de Visual Studio Code sin extensiones. Antes de empezar, desactiva y desinstala cualquier extensión que tuvieses que hacía esto, no es necesario. Por defecto, Visual Studio Code se ve así. Vamos a darle un poco de color. Abre las preferencias del usuario con Control, y aquí busca Bracket Perth. Activa la primera opción y la segunda opción la pones a True. Vuelve a tu editor y ya tienes todos los colores activados. Si te ha gustado este truco y quieres más de Visual Studio Code, ¡sígueme!